Oh my god, que este es mi traje chicos Si, una especie de Iron Man Si, por favor Wow Hola a todos Bienvenidos al canal de Tigi en Spanish Y bienvenidos a la demo de un juego Que seguramente cuando veis este video ya ha aparecido Llamado Anthem de Electronicas Que tiene una pinta increíble Y que seguramente, tras dejar de jugar este video Me voy a poner a jugar a tope Porque va de robots Va de trajes super chulos Y a mi me encanta este tipo de juegos Vamos a entrarnos un poquito mas a la historia Estamos ya os digo en la demo, fijaos los graficos Esta tremendo Acabo de encontrar algo Osea los graficos tan espectaculares Oh my god ¡Español! Ok Buah tio, tiene que tener un montón de lore De historia Ladronejos Ok, que chulo que se puede hablar con la gente Ah este no se puede Vale, este no se puede hablar con el Dice que no esta disponible la demo Voy a pasar un poquito de hablar con la gente Si que os podeis dar cuenta de que De que los graficos estan Increiblemente chulos Si no se puede hacer a la parrilla No vale la pena Hay que tener principios hasta en el estomago Me encanta Me encanta tío Yo soy super fan, habéis visto seguramente en mis historias y demás De los robots Sobre todo de Iron Man Me encanta Iron Man como superhéroe Precisamente por eso, porque crea robots Algunos en los que se puede meter son trajes Otros no, estos son robots que van solos Ehm, y soy de verdad muy muy fanático Como el juego vaya por ese lado Me enamoran Te damos la bienvenida a la demo de Anthem Habla con Matías Acerca de la embúsqueda de un antiguo artefacto Enfrenta ante los peligros de la mina de la reina O explora el mundo de Anthem En el modo juego libre Ok Vamos a darle a la misión De momento Estoy maravillado eh Como me guste mucho Ya verás tu Voy a estar viciao, viciao eh Jeje Bueno subo dos videos al mes en el canal de TVN Spanish Así que, suscribiros para no perderoslos Ok Vamos a hablar con esta chica Este hombre, perdón Matías Confundido Hola Matías, ¿cómo estás? ¿En qué has estado trabajando últimamente? Te va a encantar Vale Se llama La Variedad La Variedad Bueno, tecnicamente yo la llamo así ¿Y qué hace exactamente? Durante años oí hablar de un tipo de reliquia moldeadora Capaz de amplificar y aumentar las cualidades de otros objetos Pero nunca había encontrado ninguna ni había conocido a alguien que sí No obstante, gracias al manuscrito Elisio Creo que ya sé dónde hay una Justo aquí En Bastión ¿Y crees que amplificará y aumentará el poder de mi alabarda? Exacto Exacto ¿A qué es emocionante? Eh... No te preocupes Te emocionarás en cuanto encontremos la variedad y consigamos que funcione Te lo garantizo Encontraremos la variedad Después mejoraremos tu alabarda Silenciarás el corazón de la furia y bam Todos viviremos felices por siempre Todo nos suena así, ¿no? Pero bueno Suena muy bien Un poquito más complicado que eso Da, minucias Minucias Le he enviado los detalles de la ubicación nafei Estoy impaciente Vale Mi alabarda O sea, tengo una alabarda No sé lo que es Sí Pero Muy bien Me encanta El toque de steampunk que tiene Ya os digo El juego Hasta donde he visto Tiene muchos robots O trajes de robots Y eso a mí ya me va a tener loco, loco, loco Vamos a seguir un poquito la misión Esta misión de la demo Me han puesto ya al nivel 10 Seguramente para poder pelear Wow Se ve increíble ¿Veis estos trajes? Es que están chulísimos, tío Es que me encanta como se ve el juego Wuh Espectacular Espectacular, tío ¿Ese es el traje? Yo quiero mi traje, sí Quiero un traje Ña, Ña, Ña Como todos entienden un poco de mecánica Oh my god Que este es mi traje, chicos Sí, una especie de Iron Man Sí, por favor Guau Que chulada, tío Tutorial de expedición Aquí puedes seleccionar tu misión Nivel de dificultad y configuración de privacidad Cuando entras en el inicio de la expedición Siempre está seleccionada la última misión que hayas aceptado Para cambiar de misión selecciona el título Desplázate por el mapa Y elige un nuevo objetivo Pulsa U para abrir la página del escuadrón Donde puedas invitar a otros jugadores de tu partida Uff Encima es Multiplayer Qué guay Qué guay, qué guay, qué guay Qué tipo amenaza ¿Cuál es la misión que me está pidiendo? Esta, ¿no? La misma, ¿no? Iniciar expedición Como veis podemos ser hasta un equipo de 4 Según he podido comprobar ahí Los gráficos me están encantando, eh Ahora falta que me guste más o menos de lo que va el juego Enfilar los propulsores de tu alabarda Para aumentar el tiempo de vuelo La alabarda es el traje Entonces ese traje se puede ir mejorando Y hacer al final un Hulkbuster, ¿no? Como el de Iron Man en la película El que se enfrenta a Hulk Y aún me gustaría más Si en lugar de tener solamente un traje Tuviésemos muchos O sea que dices Hoy me voy a poner este Hoy me voy a poner este Y vas como cada día cambiando de traje Eso me encantaría Aquí estamos Ey, estoy con alguien Estoy con gente Vale, vale Wow Wow Que chulo Wow Que pasada tío Planea, vuela y todo Wow Que chulo ¿Esto que es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para mí esto es nuevo Recoletar material orgánico Compuesto quimérico Uh ¿Esos son enemigos? Oh my god Hay que enfrentarse a estos bichos Estos guivernos Realmente no se como se puede volar bien Tengo habilidades, eh Uh Ok, ok Otro menos Otro menos Aquí parece que tenemos una habilidad con la Q Es una granada Granada Un poquito complicada de lanzar Con la E Wow Que pasada de cohete tío Y con la V ¿Qué? Puedo pegar de cerca Que chulo Que chulo Me llevo esto Hey compañero Espera Y para volar es como Pam Le das al ship Y ya puedes volar Te puedes pegar una torta, eh Si no controlas ¿Qué es esto? Encuentra la variedad para mafías Esto es agua Ascua poco común Compuesto equimérico Vale, no me haces Ah, si me salgan por allí De alma tengo esto Pero como tengo el cohete Ya estoy flipando Esto es fuerte, eh Anrisaurio Es muy fuerte Eh, estoy fuera del rango Perdón Me he maravillado tanto Me he embelesado tanto Con el juego Que mis compañeros Han ido a hacer la misión Y yo me he quedado por aquí Peleando contra un dinosaurio extraño Me encanta Está chulísimo En serio Muy, muy chulo Vale Mira como huela tío Me estapo Jejejeje Oh my god Oh my god Estoy flipando tío ¿Es para allá? Ah, es esto Dispositivo extraño Pero es que le hago a esto El objeto parece estar desactivado En su mayor parte Ah, vale Puede que sea para desactivar cerraduras Entiendo Pero como, como lo hacemos? Hay que buscar algo más Eh, vuelo Lo de volar es más para espacios abiertos Por lo que estoy viendo Aquí nos señala algo, eh Si ¿Arriba? Ya está Había que romper algo aquí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tendríamos que saber cómo activarla Hay un campamento del dominio Hay un campamento del dominio ¡Corre! Se me acaba la energía La potencia esta Uff Que pasado No me lo esperaba tan chulo, eh ¿Y ahora? Sigue disparando No entiendo Ah, espera ya Vamos Contola, controla, controla, controla Sube Y ahora Baja Métete por el agujero este Bien, 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 bien Así se hace Baja, bien Guau Si somos una especie de Iron Man Es verdad que Iron Man no tiene armas De fuego así como esta Tiene armas ya en sus propias manos y demás Láser sobre todo Pero sí que me siento un poco Iron Man, eh Me mola un montón Jolín, qué guay, tío Si te puedes hacer el traje como tú quieras Esto va a ser increíble Depende de utilizar El dispositivo de la administración De cierres del dominio ¿Esto qué es? Lo conectamos ¿Puedo ir más rápido? ¿Es que no? Aquí dentro Guau, 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 guau Vale, vale, aquí Parece que es por aquí Compañeros, venís No sé qué pasa con mis compañeros Aquí hay mucho enemigo, eh Muchísimo enemigo, chicos Uh Guau Madre mía Bomba, bomba, bomba A ver qué tal pegamos físicamente Vamos Guau ¿Cómo se elige un objetivo? Vale, arriba veo que tengo un escudo y luego tengo la vida Es espectacular, eh Está chulísimo Taca munición Taca munición ¿Es verdad que? Chuuu Ala, apunta mal Aquí, toma Madre mía Qué pasada, ¿qué es esto? ¿Munición? Sí Un poquito de munición Sí, un poquito de munición, chicos Vale, eh Enemigos, enemigos ¿Dónde? Allí Lo que más me gusta es el cohete, el misil El misil me encanta No sea por este con el misil, ya veréis No sea por este con el misil, ya veréis Uuuh Madre mía Hay que descubrir lo que el dominio sabía sobre la ruina y la valleta Echaré un vistazo por si aquí No sé por dónde es Aún hay enemigos, eh Sí, mira ¿Puedo atacar desde el aire? Sí, puedo Me puedo quedar volando Anda ya Una especie de grabación de bomba Se forzó la entrada con una versión del dispositivo del vigía Un soldado entró en la cámara Ah, al final se sobrecalienta Bomba Los dos sellos del dispositivo se devolvieron a los campamentos para su justora No es de aquí, ¿no? Es de aquí Oh, fuerte Listo Dos sellos del dominio especiales Eso es lo que necesitamos Madre mía, la historia está súper chula, eh ¿Esto qué es? ¿Esto es rojo? Chicos, me estoy abrumando Yo sé que es una demo, eh Está espectacular Yo creo que también os estará gustando a vosotros Espero que sí Si os mola, ya os digo, eh Es un juego que... Seguro que lo voy a jugar muchísimo Vale Vale, quedarse volando tampoco es la mejor idea Precisamente porque se sobrecalienta Se sobrecalienta Munición hay un montón Toma Toma Cuidado No sabía Uh, vaya golpe Sonaba, eh Sonaba que iba a explotar ¿Esto es mejor? ¿A dónde es? Vamos a volar Vamos a volar a los Iron Ma... Ey, enemigos Bajo Me estoy con la bomba, eh Vale Misil Combo Este que está aquí Oye, tú Es cartoncito raro ¿Qué pasó? Creo que hicimos la misión Bueno, chicos, tampoco me quiero extender demasiado Vamos a ver qué es lo que pasa En este tiempo de carga Algo ha pasado Y dejaremos aquí el vídeo Muchísimos enemigos, eh Muchísimos Vale, toma Wow Toma, toma, toma Y ahora un colcito Que nunca viene mal Cuálate Bomba Son demasiados Está increíble, eh Nooo, fallo crítico Me mataron, tío Es que no me estaban ayudando, eh Me quedo yo ahí delante Reaparición en un segundo Reapareciendo Bueno, lo dicho Que os quiero un montón Un abrazo súper fuerte No olvidéis suscribiros al canal de DGN Spanish Para no perderos los dos vídeos que subo cada mes Me ha encantado este Anthem Me parece que va a ser un juegazo Tiempo al tiempo Y nada más Hasta La siguiente Te he quedado ahí Por motivado, ¿ves? Me he pasado de motivación ¡Gusta! 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 ¡Gusta!